Diez segundos y unas gafas de realidad virtual son suficientes para identificar la forma de mirar de una persona. Este es el resultado de un estudio de la Universidad de Berkeley con más de 50.000 usuarios. Porque cada movimiento de ojos y cabeza que hacemos para observar el mundo es individual, único. Los progresivos estándar tienen zonas de visión ilimitadas y son iguales para todos, provocando un esfuerzo de adaptación a nivel ergonómico. Hasta ahora. Una visión más natural es posible con Concept2BS de Indo, los cristales progresivos basados en la estrategia visual. La información de la manera de mirar de miles de usuarios cruzadas con otros datos optométricos permiten optimizar los diseños para ofrecer a cada usuario un cristal progresivo más adaptado a la manera de mirar. Unos cristales progresivos que te permiten tener unos movimientos y una postura más natural en cualquier situación con una nitidez máxima y una visión mucho más amplia y cómoda. Concept2BS. Visión natural basada en la estrategia visual.